Adentro del agua vivía una rana que sube, 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 sube Afuera del agua vivía una rana que baja, 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 baja Adentro del agua vivía una rana que sube, 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 sube Afuera del agua vivía una rana que baja, 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 baja Sube, baja Hola a todos, espero que estén muy bien El día de hoy vamos a aprendernos esta canción que es muy sencilla Habla de una ranita que sube y baja Pero vamos a poner mucha atención En nuestra canción dice que la rana sube Y tú vas a escuchar que en la música pasa esto Eso es porque la música va de un sonido grave hacia un sonido más agudo Es decir, nuestra escala musical, la escala de las notas musicales Va cambiando de abajo hacia arriba Y cuando la ranita baje vas a escuchar un sonido diferente Entonces cuando dice sube Cambiamos, vamos hacia arriba Apretando más las notas o tocando las notas más agudas Y cuando dice baja Hacemos las notas más graves Si tú tienes tu instrumento cerca de ti Puedes ir sonando de acuerdo al instrumento que tú hiciste Voy a ponerte el ejemplo con mi experimento Para que escuches cómo se hace Dice sube Baja Sube Baja Sube Baja Sube Baja Adentro del agua Adentro del agua vivía una rana Que sube, 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 sube Afuera del agua vivía una rana Que baja, 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 baja Tag Adentro del agua vivía una rana Si llore Esfrido de agua vidos Adentro del agua vivía una rana Estásten Adentro del agua